Ok, tengo este árbol guabichu en una pota de 4 litros es quizás más de 1 metro por todo así que estoy pensando en repotarlo me encanta porque son las rosas estamos en el mes y todavía trae rosas así que estos nuevos árbol los árbol me encuentro todos los días que están bajando así que he incluido una agua pero creo que sería mejor repotarlo pero ¿qué crees? y no sé el tamaño del nuevo árbol tal vez 10 litros no sé pero eso es no sé el tamaño del el tamaño del es